Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan a los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... ...8, segunda balota es la número... ...7, tercera balota corresponde al número... ...3, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy... ...es la número 5, 8735 es el número ganador para la noche de hoy, martes 12 de octubre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso.